Erina Baeva luce su figura en apretada ropa deportiva e impacta sin maquillaje. La famosa actriz rusa Erina Baeva presumió su sensual figura con apretada ropa deportiva e impactó al aparecer sin nada de maquillaje. De nueva cuenta Erina Baeva se apoderó de las redes sociales al compartir una instantánea en la que presume su delgada silueta con ajustada ropa deportiva. La famosa rusa de 27 años publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece modelando su marcado abdomen con un pequeño top rosa ajustado a short de lycra en tono guinda y tenis blanco. Otra de las cosas que destacan en la instantánea es que Erina dejó ver su rostro al natural y sin nada de maquillaje como muy pocas veces. La publicación de Baeva casi alcanza los 50.000 me gusta, además de que tiene varios halagos y mensajes de cariño. Hermosa, guapa, qué linda, qué linda.